Tengo entendido que el sujeto fue y visitó la discoteca donde tú trabajas, All Lodge, en el Bronx y que ahí se armó un lío y que el sujeto te da una galleta y evidentemente nos enterábamos y dijo no, aquí hay un canal menor para que él ve su versión de lo que realmente sucedió en All Lodge ¿Qué fue lo que pasó contigo menor? No sé, pero yo preguntaba a él que fue lo que pasó Dino, no te pongas nervioso, porque tú le vienes aceleradito, yo quiero que tú me digas a mí, le digas al público ¿Qué fue lo que pasó paso por paso? Él llega a la discoteca Ok, él llega a la discoteca, yo estoy afuera, cuando él llegó, él me saluda, hombre, no, pero qué, mi hermano, cuál, cuál Él entró, yo estaba ahí, pero yo estaba supuesto de hacer DJ también, yo fui a DJ allá los miércoles Cuando estaba yo... Entonces, como a las 3 y media, yo salgo para afuera Sí, de la mañana, yo salgo para afuera Cuando salí para afuera, yo estaba de espalda, cuando yo estaba de espalda, yo estaba hablando con un pan amigo, cuando yo estaba hablando con un pan amigo, yo veo que alguien me empuja y me pega contra la pared Y cuando me pegamos contra la pared, me dice, oh, pum, para que no sea tan palomo que yo esté, por eso no me pone la música a mí, y se fue por él mismo Pero él andaba con un agente, tú ves, yo estaba solo, hombre Una pregunta menor, ¿él te reempuja, pero relajando, o tú viste que fue, que la intención fue verdadera, de reempujar, que estaba molesta? No, él me reempujó, cuando él me reempujó, yo pensaba que era relajando, pero cuando él me tiró, ahí, porque yo vio, oh, entonces cuando yo fui a reaccionar, ya no pude, me agarraron la mano Y los panaderos que estaban ahí, tú ves, él agarró y se fue, o sea, yo no pude hacer nada, porque yo vi mucho, que yo no los conocía Algunos que conocía, tú ves, que lo jalan a él, le dieron Entonces, en la compañía que él da, el todito de ellos me conocen, desde allá, desde allá, desde San Calde, el todito de ellos me conocen, casi la mayoría de ellos están de San Calde, o sea, pero no tengo todavía, no me queda la explicación de qué fue lo que pasó, entonces el otro día me llamó y me dijo que les cruzara, que yo sé, y cosas, y yo le dije, yo no soy un caso de problema, es lo que estoy trabajando Entonces, entonces, da la casualidad que me llama, me llama Lobo, todos los DJs me llaman, toda la gente me llaman, que ya el sujeto no va a tocar más nunca, no va a sonar en la radio ni nada, por lo que le hizo a un DJ, entonces, se unieron Pero bueno, ¿cuánto crees que fue la causa que motivó al sujeto a llegar hasta este extremo? ¿Por qué tú me dices a mí, entre estos amigos, y de repente esta reacción, algo como que pasaron? Yo creo que la causa fue, eh, a él lo pusieron, eh, cuando él llegó, él lo pusieron, el deber de él, si él está ahí, tú ves, su guía y anda el DJ, o mandaba a uno de esos muchachos, que, oye, su guía está ahí, tú sabes, para llores la cosa, ya es otra cosa Pero, si él llegó a esa obra, y lo que estaban tocando era House, o lo que sea, y ya pasó el sed en merengue, y él quiere que lo pongan, otra vez, con el merengue, una cosa, pero ya pasó el sed en merengue, acá, está haciendo otra cosa Lo que me está tratando de decir a mí, es que el sujeto se molesta, porque tú no le pusiste los temas en la discoteca Exactamente, entonces, yo no le puse los temas en la discoteca, porque yo no estaba en el DJ, ese día, entonces, él tiene algo con otro DJ, se llama DJ Patrick Y yo ando mucho con Patrick, y trabajamos juntos, siento, entonces, él, como yo ando con Patrick, y él piensa que yo no le puse los temas a él, porque yo estoy combinado con Patrick Porque el DJ Patrick no lo pone a él Él piensa que es un complejo, el reacciona de manera agresiva, contra ti Exactamente, entonces, el deber de él, ee, iban de mí, preguntándome, no, esto es lo que pasa, tú ves, ya es otra cosa diferente ¿Y cómo tú te pusiste después de lo que pasó, tú dices que te llamó, te decidí? Sí, él me estaba pidiendo escuches, yo le dije que él, 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 que hablara con Patrick, el de los traficantes.com, que yo soy de los traficantes también Que hablaba con él, entonces, él estaba, ahí, ok, que yo iba a hablar con Patrick, para que te traiga aquí, para pedirte el curso, que yo sé Y yo dije, bueno, habla con él, y ya, cerré el teléfono, me dije, ya, no, 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 no hemos vuelto a hablar, me llaman, me llaman los muchachos, que son amigos míos Los muchachos que llaman mujeres siempre Menores, gracias por compartir con nosotros Dice, que ahora están, porque, se ven el menor así, pero Menores es aceleradísimo Usted tiene que ir al online, para que usted es la gente con el Menor Ellos me han dado mis siete, a ellos le gustan muchísimo Pero hoy, él está triste, pero eso es siempre triste ¿Por qué su gesto lo habido de él? Y saltó con él Sí, exactamente, yo sé, tú ves, yo soy tranquilo, pero los muchachos, tú sabes, de aquí, de Washington, Manhattan, tienen eso en la mente, hasta los mismos amigos de él, están diciendo, recordé, lo hizo, entonces, claro no, no sé qué va a pasar con él, pero... Dice 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 Dice